Música Cuanta que el pa' mi familia Chiquilinpa mis amigos Nacido aquí en San Antonio De los Estados Unidos Con sangre sacatecana Villa Cárdenas querido Música Nací el 4 de septiembre Del 82 amigos Me gustan las amistades Soy derecho y decidido Al Santo Niño de Atocha Siempre he estado agradecido Música Mis cuatro hijos son mi vida Son mi orgullo y mi alegría Les enseño del respeto Los valores de la vida Enseñanzas de mi padre Que primero es la familia Música Villa Cárdenas te extraño Yo te visito seguido Con mi esposa y con mis hijos Y con mis padres queridos Construyéndole su casa Música Pa' vivir todos unidos Música Hoy nomás con Pajuan Y dice Música Música Me gustan las coleaderas Cabalgatas con amigos También me paseo en mi troca De avestruz y cocodrilos Mi compa Rudy Ramírez Cantándome en mi corrido Música Mis negocios son derechos No me gusta lo prohibido Me sobran los envidiosos Ser como yo no han podido Se la pasan siempre hablando Música Y tumbarme no han podido Música Tengo un rancho con caballos Camionetas mi delirio Me la paso siempre a leer Escucho música en vivo Mi pistola preferida Música La nueve de quince tiros Música Con mis primos de parranda Yo me paseo muy seguido Eleazar es el Chelelo Adrián Twitter José el Chino Nos paseamos Escuchando La del caballo Mojino Música 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 CC por Antarctica Films Argentina